A través de encuentros como este, el sector ganadero busca hacer frente a las campañas de desprestigio de El Salvador en cuanto a la inocuidad de las exportaciones lácteas nicaragüenses. Estamos trabajando en conjunto, como te digo, en ver la problemática con El Salvador, que es una campaña de desprestigio para los productos nicaragüenses. Está más que demostrado el trabajo eficiente a las autoridades nicaragüenses, del trabajo que están haciendo esas 38 plantas exportadoras, que es muy eficiente también, pero que sin embargo en El Salvador lo están manipulando de una manera no correcta, poco profesional y yo creo que ante todas las reglas de comercio. ¿Qué se está afectando básicamente? ¿Se están devolviendo los contenedores? ¿Se está creando una mala imagen? ¿Cuál es la afectación que está teniendo Nicaragua? Es una mala imagen principalmente porque estamos revisando el tema de las exportaciones versus los contenedores que regresan por una u otra razón y vemos que prácticamente no hay devoluciones. Según estadísticas oficiales, no es que lo inventó Canislac ni lo inventamos nosotros, según las estadísticas oficiales la devolución es prácticamente nula. Entonces más bien es una campaña en contra de los productos nicaragüenses, lo cual como te digo, esto debe elevarse creo yo a nivel de OMC. En relación a la especulación con el queso, tanto el sector primario como los industriales prevén estrategias de trazabilidad del producto. Nosotros como organizaciones en la parte gremial estamos tratando de vincularnos más con la parte que está directamente con los productores para que ese eslabón sea fortalecido y también el último eslabón que es el eslabón consumidor y para eso pues estaríamos determinando acciones particulares con el fin de buscar cómo ordenar el mercado como tal. Y en relación a eso nosotros también hemos venido trabajando una herramienta que se llama Sistema de Pago de Leche por Atributos de Calidad, que es el SINACALE, en donde están participando también todas las organizaciones y en este caso el IPSA como parte del gobierno y en la parte normadora de estos procesos, con el fin de tener una herramienta que vaya coayugando para que este tipo de situaciones que está viviendo el sector y toda la cadena lechera nicaragüense se vaya diezmando. De igual manera estamos casualmente tratando de que para el marzo del 2022 ya construida una planta escuela en donde todos estos actores que están en el sector informal puedan irse incorporando a prepararse para que sus procesos, en este caso de su producción, de productos terminados tengan digamos una inocuidad adecuada y que unos estándares también adecuados para que de esa manera nuestros consumidores se vean menos afectados en cuanto a este tipo de situaciones, tanto en la estandarización de productos como también en la producción de calidad de productos terminados. Marcos Medina, Noticias 12.